Una nueva encuesta deja mal parada Bogotá en temas como la inseguridad y la movilidad en la ciudad. Escuchen ustedes, la mitad de los ciudadanos aseguran sentirse inseguros. La imagen y la gestión del alcalde también sufrieron una caída importante. Angie Camacho nos revela más detalles de la encuesta. Angie. Mónica, hay aspectos positivos en donde la encuesta señala que la administración viene haciendo la tarea. Por ejemplo, atención de la niñez, aspectos relacionados con la salud, la oferta cultural y la oferta deportiva de la capital. Sin embargo, en temas columna vertebral para la ciudad lo raja, al punto de que el 72% de los encuestados señala que la ciudad va por mal camino. Percepción o realidad. Imágenes como estas inciden en la opinión de los bogotanos frente a qué tan seguros se sienten en la capital y los resultados son preocupantes. Según la encuesta, el 54% de los ciudadanos encuestados dijeron sentirse inseguros. La cifra aumentó nueve puntos con respecto al año anterior. Lo que corresponde al sur, oriente y suroccidente de Bogotá registra mayores percepciones de inseguridad hoy en la ciudad. Hay que mirar qué está pasando allí en particular. Entre septiembre y octubre de este año, tres de cada diez bogotanos dijeron haber sido víctima de algún delito. El hurto es el de mayor impacto. Tampoco me siento segura. Ya me han robado y después de que te roban como que no puedes seguir caminando en la calle como antes. Otro de los temas medulares es el transporte público. El 50% de los bogotanos se movilizan en este medio, pero solo el 19% dijeron sentirse satisfechos con el sistema y solo el 32% está a gusto con el SITP. El 65% de los bogotanos afirma que en sus trayectos habituales tardan más tiempo en el último año. Siempre está muy lleno y las rutas siempre pasan después de la hora prometida. Me parece que no tiene cobertura suficiente, o sea, a veces colapsa. El distrito respondió a estos resultados. Que vamos en un 37% de ejecución de un 31% del tiempo avanzado, porque recordemos que el plan de desarrollo empieza después de su aprobación y de la armonización presupuestal en el mes de junio. Estamos mediendo hasta el mes de septiembre de este año, o sea, 15 meses, que es el 31% del tiempo. Y hemos avanzado un 37%, mucho más que las administraciones anteriores. Mientras que el 60% de los ciudadanos considera que Transmilenio ha empeorado, el 43% tiene una imagen negativa de Transmilenio por la séptima. Otro de los puntos calificados por la encuesta es la imagen del alcalde. Y es que el 12% solamente considera que en términos de confianza y gestión el alcalde lo estaría haciendo bien. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.